Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion desde Drakensan Lo primero todo para deciros que por favor, por favor, por favor, por favor os lo digo Mandadme comentarios, vale, que últimamente solamente leo comentarios de 3, 4 personas como mucho Hombre, que me tenéis abandonado Que a uno le da gusto cuando se meten a los vídeos y dice, guau, me escribe la gente Así que por favor, por favor, por favor, os lo pido Dejadme por ahí los comentarios, hombre, de que os parecen las cosas y todo eso Y sobre todo contestarme a lo siguiente, vale, que es importante para mí Vamos a ver, hasta ahora siempre que he estado subiendo Drakensan Ya sabéis que he estado subiendo Drakensan completo, vale Es decir, todas las misiones que iba haciendo, todo lo que iba haciendo, os lo iba subiendo Pero me he saltado un pequeño trocito, vale He hecho un par de cositas, lo siento, pero es que he estado haciendo pruebas Entonces en esas pruebas, evidentemente, pues mientras tanto estaba grabando Y ha habido un par de misiones que, fufu, y se fueron, vale O sea, las terminé y ya está Entonces, dejadme por ahí los comentarios si preferís que en un momento dado vaya subiendo el personaje a mi ritmo Aunque no lo esté grabando O si preferís que en un momento dado, pues lo vaya grabando Lo cual va a implicar que voy a tardar más tiempo en subirlo Pero bueno, a mí particularmente ya sabéis que me da igual Porque aunque llegue al level 100, voy a seguir jugando a lo mismo que jugaba antes, vale O sea, que no es que me preocupe porque a partir del level 100 puedo empezar a hacer otras cosas Me da un poco igual Con respecto a lo del tema este, como os digo, he estado haciendo algunas pruebas, vale He estado viendo el evento de lobos y he estado al mismo tiempo probando pues un temilla que como veis Llevo el bastón del hemomago Este bastón que lo probamos en su día y que no me gustó, vale Pues resulta que me lo he puesto ahora y está que te cagas O sea, de pronto, ahora en esta expansión, este bastón funciona muy bien Y funciona mejor que el bastón del trueno heraldo o el trueno ardiente de Heraldo Por una sencilla razón, en un momento dado este bastón, aunque tiene menos daños, vale Porque tiene menos daños, al final la diferencia con respecto al otro me supone unos 1100, 1500 más o menos De diferencia de daños y tiene menos velocidad de ataque Porque este bastón está sin craftear, vale Entonces, como no estaba crafteado, no es que suponga una grandísima diferencia con respecto al bastón de la runa sanguina Así que ya me puedo esperar y tranquilamente craftear cuando corresponda el bastón de la runa sanguina Como ya no está el set de Heraldo, que era un poco también, un poco lo que interesaba antes Ya no tengo ese bonificador de daño con el meteorito, por lo que lo han hecho un poco peor, vale O sea, no sé, ahora mismo, por ejemplo, este bastón, para mí particularmente, que me sube a uno con 558 Me parece que está bastante OP, así que, bueno, pues le estoy tirando un poco de esa manera Luego después, aparte, me habéis dejado en los comentarios lo del tema de que utilice el perrete en lugar de utilizar aragna Depende de lo que esté haciendo, utilizo uno o utilizo otro Durante los vídeos, precisamente, he estado utilizando el Jindo ese, vale El perrete blanco, que es el de la experiencia, si mal no recuerdo, vale O sea, ya sabéis que lo suelo confundir, porque es que son jodidamente iguales Pero bueno, Jindo, que es básicamente el que da el 20% más de puntos de experiencia al eliminar enemigos Bien, ¿por qué normalmente voy con aragna y no voy con el otro? Vale, pues por el tema del impacto crítico, vale Me interesa mucho ese bonificador de impacto crítico, porque normalmente suelo estar en unos niveles un poquito más altos Y entonces, pues me gusta llevar más daño crítico que no un aumento de experiencia Pero, ¿cómo vas a llevar el impacto crítico en lugar de la experiencia? A ver, os lo explico, es muy sencillo Me da igual subir lento, no es una cosa que me preocupe especialmente, vale Más que nada, porque ya llegaremos a un punto en el que a lo mejor las misiones no me dejen subir como debo Y tengo que farmear, y en ese momento en el que tenga que farmear Entonces a lo mejor sí que tiro de los buffos que tengo de experiencia Tiro un poco más de lo que es el perrete, etcétera, etcétera Pero ahora mismo el perro, tal y como está, que me da ese 20% adicional Está muy pocho, vale Lo tengo que subir más, la mascota ahora mismo da experiencia, sí Pero no da tantísima como para que marque una diferencia notoria Y no obstante, si yo cojo y subo mucho lo que es el nivel del personaje Porque vaya farmeando, porque vaya haciendo eventos, etcétera, etcétera Al final las misiones no las voy a hacer, y a mí principalmente lo que me interesa es hacer las misiones Porque me gusta empaparme del juego, no simplemente subir un personaje por subir un personaje Aclarado todo esto, vale, os tengo que hablar ahora un poco del evento de lobos El evento de lobos, me he querido meter por ver un poco que cambios había con respecto al evento de lobos antiguo Y el primero que me he encontrado es el de la recompensa, vale A mí particularmente me han pegado una patada en el pecho y me han echado fuera del evento Porque el tema este de que no haya runas de velocidad Hace que este evento para mí sea mucho menos interesante de lo que era antes Vale, más que nada porque yo entraba evidentemente por esas runas de velocidad Ahora puedo entender un poco a esa gente que en un momento dado decía Es que yo no entro al evento de lobos porque es que no tengo nada que me interese al evento de lobos, vale Yo en su momento pues evidentemente todavía me interesaban esas runas de velocidad Pero es que ahora no me interesa prácticamente nada de lo que hay aquí Porque sinceramente, pues sí, bueno, equipamiento, pero ¿y qué hago con el equipamiento? Si lo voy a vender, tampoco voy a hacer nada con ello Y podríamos decir, bueno, pero es que hay bolsas de gemas Pero es que ahora hay bolsas de gemas en las diarias Entonces tampoco me interesa mucho el tema este No sé, particularmente creo que es peor en cuanto a las recompensas Y luego después aparte han aumentado el nivel de sangre de licántropo que hay que conseguir O por lo menos es un poco la sensación que a mí me ha dado Porque creo que antes se hacía el evento con unos 5.000 y algo Así que bueno, he hecho dos rondas y he hecho solamente 262 Se me hace poquísimo, o sea, habría que hacer muchas veces el evento Y particularmente ya os digo, a mí me ha echado el evento esta mecánica actual, ¿vale? No le he encontrado mucho sentido Así que bueno, pues particularmente para mí el evento de luna llena ya no es un evento interesante Yo que sé, espero que para vosotros sí Yo no le veo mucha chicha, ¿vale? Hay otras cosas a las que sí que le podremos sacar chicha Yo os digo, no entro al evento porque es exactamente lo mismo que antes pero peor No tiene más historia Con respecto a los temas importantes Vamos a continuar un poco con las misiones Yo os digo que me gustaría que me dejarais en los comentarios Si preferís que hagamos otra cosa, ¿vale? O sea, en el sentido de que juegue yo lo que son las misiones y ya está O si preferís ir enterándoos de todo esto Por cierto, esto es una nota curiosa Al evento sí puedo entrar en cruel Pero no puedo entrar en los mapas normales en cruel porque me pide el level 60 Algo que tampoco he terminado de entender muy bien De hecho, no es que me deje entrar en cruel Es que puedo entrar hasta el nivel sanguinario en el evento si quisiera, ¿vale? No entiendo muy bien cuál es esa mecánica O está limitado o no está limitado Pero no lo pongas así arbitrario porque entonces no se entiende Me vais a argumentar Lo del tema de que es un evento Joder, perdonad que me voy a asfixiar yo solo aquí de hablar tan rápido Me vais a argumentar lo del tema de que es un evento Y que como es un evento pues que entonces se tiene que permitir Que entren en otros niveles de dificultad Porque así la gente puede disfrutar lo que queráis, ¿vale? Pero no lo veo exactamente así Bueno, pediros perdón porque ha habido misiones que he completado, ¿vale? Ha habido cosas que he hecho Pero también es cierto que como la mayoría de lo que he hecho Ha sido muy absurdo, ¿vale? Porque han sido las misiones de lo del libro Y hablaba muchísimo Pues al final se me antojaba como un poco Un poco Sosaina, ¿vale? Y luego después he completado también las misiones de Brigavik Que, bueno, pues he hecho un par de misiones Y me han abierto un mapa Estuvo interesante la parte de lo del mapa nuevo Esa parte sí que os puedo decir que no estuvo mal En el sentido de que hay un combate bastante épico Y ese combate me ha dejado bastantes dudas, ¿vale? En el sentido de que hasta ahora Sabéis que dentro de lo que es este mundo de Ander Pues no es el mundo de Ander exactamente O sea, es como que realmente donde estamos Es en esa especie de purgatorio que os he dicho O sea, ese mundo que es paralelo Pero que no es paralelo al uso Esto me encanta Cuando entro en un mapa y me están partiendo la cabeza Me encanta Bueno, como os decía No es exactamente eso Sino que es como una especie de purgatorio Y en ese purgatorio Están viniendo unos seres de otros mundos ¿Vale? Que son estos seres de por aquí ¿Qué pasa con esta gente? Pues que esta gente no es bienvenida Porque ya hay unos demonios en este sitio Este sitio de almas ya tiene demonios Y entonces esos demonios Que los hemos matado ya algunos de ellos No quieren que estemos aquí, ¿vale? De hecho, me han dado un aviso Y me ha hecho un demonio largo de aquí Un puto enano, ¿vale? O sea, básicamente poco lo que me ha venido diciendo Pero no es que me ha dicho así bien Y bueno, pues como os digo Aquí han salido nuevas misiones Han salido cosas Vamos a hacerlas Pero me ha resultado un punto extraño Porque al final No he terminado de entender muy bien Dónde estoy Ya os digo Que esto parece como si fuera una especie de purgatorio O algo así Pero no he terminado de entender muy bien el sitio Luego después Como siempre suele pasar, ¿vale? Me habéis dicho Entre otras cosas Lo del tema de que Active el navegador de misión Estate atento Bueno, vamos a ver No es cuestión de activar El navegador de misión Lo tengo siempre activo, ¿vale? El tema está En que en este mapa en concreto Para completar la misión de los 500 Tienes que entrar varias veces al mapa Porque aquí no se regeneran los mobs ¿Vale? Los mobs desaparecen Y entonces tienes que entrar simplemente de nuevo Y ya está No tiene más historia Luego después habrá algunas misiones Porque siempre las hay Que a lo mejor Pues nos llaman un poco más la atención O cualquier cosa Que hay que buscar un poco más O lo que sea Pero hay muchas de estas misiones actuales Que no nos están enseñando exactamente Donde está el objetivo ¿Vale? Para que investiguemos un poco Lo cual me parece bien Porque si no Esto al final acabará siendo El típico juego de móvil En el que tenemos que clicar Y dejar que el personaje vaya directamente Hasta el objetivo final ¿Vale? Entonces, bueno Lo entiendo Y... Entiendo por qué me lo decís Pero... Pero yo digo que no toda la PC Sin navegador de misión funciona Y hay veces que cuando hago las cosas Ya os digo Tengo una ligera experiencia En juego de rol Eh... Lo estoy haciendo con un sencillo ¿Vale? Simplemente eso Así que... Ya os digo Que si no activo el navegador de misiones Porque a lo mejor para esa misión No hace falta Y hay veces que se me olvidan las cosas No tengo más historia Pero vamos Ya os digo Que... Tomároslo desde el punto de vista De entretenimiento ¿Vale? Que es un puñetro vídeo Que no va a morir nadie Porque no encuentro una misión ¿Vale? Es un poco lo que os quiero trasladar Eh... Bueno Vamos a... ¿Dónde está el ratón Que está disparando para allá? Vale Me parecía que tenía el ratón Encima del bicho Pero me estaba disparando De medio lado Vamos a ver si Cogemos las misiones De esta gente A ver si llegó Que me gustaría Bastante Pero bueno La verdad que en general En general Estoy bastante contento Con la expansión Me está gustando bastante Sobre todo el... Bueno pues el... Digamos los cambios radicales Que han tenido los personajes Yo entiendo que habrá gente Para la que esto Pues... Siga siendo un dolor de huevos ¿Vale? Porque lo será Pero... Pero bueno Creo que... Que habilita mucho A la gente nueva Que entra al juego La verdad Eh... Solemos ser capaces De mantener a raya Las bestias de Brigavik Pero las criaturas de las sombras Me tienen preocupada Su obra siniestra Maldecirá nuestras tierras Si no la detenemos Deténlas antes de que arrasen Con todo ¿Vale? Ok Einar Con este creo que no he hablado Ah si Este es el... Vale si Mi túnica ha desaparecido Alguien me la ha robado Maldita sea Que frío y que vergüenza Te lo ruego Recupera mi túnica Bueno pues hay que matar enemigos Con esto Es un poco lo que Lo que os transmitía antes ¿Vale? Que las misiones Siguen siendo un poco lo mismo En ese sentido Granujas con cara de arenque Ay esos malditos granujas Con cara de arenque Nos han robado las lámparas De aceite Y los cuencos ¿Te imaginas a esos monstruos En la oscuridad Caldeándose con mis lámparas Y comiendo de mis cuencos? Que rabia Como no recupere mis cosas Pienso baufetearlos Hasta dejarlos inconscientes Ah ¿Quieres hacerlo tú? Pues vale Me hace mucha gracia Lo del tema de que me encarguen Cosas que no me importan Pero bueno En el ataque Nuestras pieles quedaron ya dañadas Como no conseguimos una nueva De los lobos de los hielos Nos moriremos de frío Bueno morir Lo que es morir En fin Es una frase hecha Tú ya me entiendes Eso También es otra cosa Que me llama Poderosamente la atención Que es el tema De que actúan Como si estuvieran vivos En muchos casos Y se supone que Todo esto son almas Que están en una especie de Ya os digo Cielo Barra purgatorio Barra no sé qué coño es esto Es un poco así Vale ¿Puedo entrar en doloroso? Sí Me dejan entrar en el mismo mapa Y vamos a Vamos a buscar Todos los objetos Ahora Es cuando podríamos activar Ese navegador de misiones Pero que realmente Da un poco igual Porque lo que tenemos que hacer Es avanzar simplemente Matando bichos Pero Como sé que Algunos Si no le va a explotar una vena Lo activo ¿Vale? ¿Dónde puse las misiones? Las puse en la Q Vale No las he cambiado Vamos a ver Tenemos por aquí Los desafíos Diarios Un segundito Mundo paralelo infernal Pues va a ser que no Mundo paralelo infernal Va a ser que no Infernal va a ser que no Letal va a ser que no Diez enemigos dignos Vale Tírale amigo Y ahora con lo del tema En las misiones Cogemos aquí las misiones De Brigavik Y por ejemplo Pues ponemos la de la túnica ¿Vale? Me lo marcan ahí arriba Pues vamos para allá Y matamos cosas Pero ya os digo que esto Al final como son Son misiones Que son de Ir matando Y probabilidad de drop Y ya está No tenemos historia Pues al final se trata De limpiar el mapa No tenemos historia Vamos por aquí Y a ver si nos podemos Cargar el portal De cuanto antes Eh Me han dado Y no sé No me he fijado ¿Vale? De De como ni cuando Ni por qué Creo que ha sido La parca esta La que me ha pegado Con el hielo Pero vale Ok Nada de importante ¡Hola! Y este spawn Y este spawn Del averno Vale Bastante bien Vamos a ello Sigo teniendo ticks Porque aprieto El El uno Que Que solía ser La pirogola Y tal Tengo ticks De ese tipo Que me Me dan un poco de rabia Porque me dan rabia Pero Pero Me resultan un poco Inevitables O sea Al final Aprieto el botón Porque aprieto el botón Y ya está No No tenemos historia Y vamos a De aquí Todo esto Da tiempo a lanzar Todas las habilidades Y todas las cosas Porque De verdad que es Es lento de narices El meteorito Pero lo bueno que tiene Es que se regenera Muy rápido Bueno Como veis Hay mapas Hay cosas Que no Que no se había Enseñado hasta ahora Pero es que Son cosas Que sucedieron En el otro vídeo ¿Vale? Como lo tengáis Muy en cuenta Por aquí Con esto Que no es que me haga Especial falta Ahora mismo Pero bueno Lo ponemos Y ya está Un poquito Andermantes Unas poquitas cosas Venga Vamos a matar por aquí Aprovecho Aprovecho Para dar un saludito A Malicia Que me está escribiendo Por aquí Así que Aprovecho Y jau jau Hola Así que nada Yo os digo Yo particularmente Estoy muy No sé Estoy Con Con bastante Bastante Buenas impresiones De lo que es La expansión O sea En general No me está pareciendo mal Lo que pasa que Todavía nos queda mucho Para mi gusto Por descubrir Porque nos queda mucho Y tendremos que ir Poco a poco Con ello A ver Que esto es un Portal Portal ¿Vale? Que eso es lo de Silstein Que es un Un sitio que bueno Tuve que ir allá Por unos cristales Unas cosas Ya os digo A ver Son zonas que a lo mejor No las estoy enseñando Por eso me da rabia Porque luego después A lo mejor Os hablo de esos sitios Y no os los he enseñado Entonces pues Por narrativa de vídeo Los ellos serían Que estuvieran En esos sitios También aquí Por eso prefiero Subirlo todo ¿Vale? O sea subir todas las misiones Y todas las cosas Pero entiendo que Lo mismo que hay gente Que no juega al juego Y le puede venir bien eso Hay gente que ya juega al juego Entonces Al final es un poco La duda esa De que hacer ¿Vale? Así que a ver si me dejáis Vosotros vuestros comentarios Y vuestras impresiones Y no por nada 50 pieles de lobo Primeras misas Misiones prácticamente Me parece un drop Del averno Me parece un drop Del averno Pero vale Ok Si que es cierto Que se matan Como muchos mobs Así de golpe Y tal Y puede dar la sensación De que De que va a ser sencillo Pero es que llevo 4 Y yo no se cuanto He matado ya O sea que Que queréis que os diga Lo del control mental En la pirobola Está rotísimo Lo de la pirobola Creo que no lo Creo que no lo he explicado Pero bueno Me lo habéis dejado por ahí En un comentario Que la pirobola Que básicamente Que como hacía Para que atravesara enemigos Y tal Es Dentro de las habilidades Es una Es la habilidad principal De 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 fuego ¿Vale? A ver Estaría guapo Tener al perro de mascota Pero bueno Es esta habilidad aquí ¿Vale? El dominio sobre el fuego Que en la segunda opción Dice pirobola Perfora a los enemigos Eso me lo dijisteis En el directo Y es que Le da un plus A la pirobola Que lo flipa O sea Al final que pase Que vaya dañando todo Es maravilloso Y si puede ser Que pase lentito Mejor que mejor Sigue colaborando Amigo Yo no sé Cuántos fragmentos De materia Estoy gastando En las chorradas Esas Pero bueno 16 de 50 Vamos a mirar Por aquí Un poquito más Y ya os digo También Se me hace bonito El tema De volver un poco A los orígenes A ese descubrir A ese ir probando cosas Y que no Que no se sepa Absolutamente Todo el juego Sino que puedas probar cosas Y que lo que estés probando A lo mejor sea nuevo No sé Me resulta muy chulo En ese sentido El estar redescubriendo El juego Repito Entiendo que haya gente Que esto pues Diga Que a mi no me hace Ni puñete la gracia Que me han Me han nerfeado El personaje Etcétera Pero Pero yo os digo O sea Es una nueva forma De acercarnos al juego O yo por lo menos Lo veo así A lo mejor ya os digo Como mi personaje Es un Come mierda Brutal Pues Mi experiencia Al sentido De Empeorar Pues no lo siento Tanto así Hay portales Hay portales Que salen Como portales Elite No entiendo muy bien Por qué Pero ocurre También Ya os digo Nuevas misiones Nuevos mapas Nuevos personajes Nuevas cosas O sea Particularmente Yo os digo Que me resulta Chulo El tema ese Pero porque a mi Soy una persona Que ya lo he dicho Muchas veces Me gusta Particularmente El tema De ir descubriendo Nuevas cosas Dentro de un videojuego Entonces el hecho De que hayan metido Esta expansión Con tanto contenido Y que haya cambiado La mecánica de jugar También me lo hace Mucho mejor Porque ahora Tienes que aprender Prácticamente No a jugar Drakensan Y eso Pues ya os digo A mi particularmente Me mola mucho A mi Yo entiendo Que haya gente Que diga Vaya puta mierda Pero ya os digo Quiero transmitiros Un poco Esa Esa Sensación De Positivismo En ese sentido Porque la verdad Que no sé A mi particularmente Me parece que el juego Ha ganado mucho En muchos sentidos Habrá otros muchos En los que no Pero Simplemente el hecho De haber traído Nuevo contenido Para mi Ya trae mucho Sé que muchos Ya estáis en level 100 Y Sé que estaréis contentos De estar en level 100 Pero Para mi Esto es un camino Y agotarlo muy rápido No me gusta No me ha gustado En ninguna expansión Agotar demasiado rápido El camino Porque es como Que se acaba la historia Y te tienes que quedar Esperando a que haya una nueva Y hemos tardado mucho tiempo En tener esta actualización Así que Me apetece disfrutarla Ha recuperado mi túnica Mil gracias Casi me convierto En un témpano de hielo Pues no la pierdas Un subnormal Vale Ya está ¿Qué tenemos aquí? Un cofre de estos bonicos Un cofre bonico ¿Lo abrimos? Sí Por supuesto Retorno de esencia rojo Nada interesante Y Pintan de armantes Bueno Objetos Básicamente Guay Porque además Nos han dado Un objeto Plata lunar Yo sé Por venderla Ya sabéis que Ahora mismo Se le saca bastante dinero A todo Entonces Esto es un poco Lo que os decía Con respecto a esto Que ahora de pronto Yo ya he terminado ¿Vale? Ya he hecho lo que tenía que hacer Que era matar a todo el mundo Entonces Aunque yo le dé Ahora mismo aquí A que me aparezcan ¿Vale? Pues no me va a marcar nada ¿Vale? Porque no hay nuevos objetivos Esto era un poco lo que pasaba El otro día Y que me decíais Pero dale al navegador Que no Que es que no va a salir Porque no hay enemigos Aquí no hacen Respawn de nuevos Esos enemigos Así que Hay que volver a entrar En el mapa No voy a volver a entrar ahora Porque creo que Un vídeo de 20 minutillos Está bien ¿Vale? Una cosilla así Aceptable Para poder tener Vídeo diario Y No voy a entrar de nuevo En el mapa De momento Yo lo completaré O lo que sea Pero bueno Dejadme en los comentarios De verdad Que os parece El tema ese Este vídeo Lo voy a subir así tal cual No va a llevar ni carátula Ni va a llevar nada Porque ya os digo Que tenía un vídeo preparado Pero no lo he subido Porque quería comentaros Todas estas cosas Así que nada Dejadme muchos comentarios ¿Vale? Muchos likes Mucha cosa ahí A tope Así que nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao